¡Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal! Hemos pasado de vlogmas a weekmas, pero no pasa nada. Lo importante es que aquí seguimos una semana más. Hoy no va a ser un día tan interesante, pero igualmente voy a empezar a grabar. Mi mañana la voy a dedicar a trabajar aquí desde casa porque tengo muchas cosas que hacer. Así que nada gente, vamos a por el día y a por esta semana. Bueno gente, pues después de toda mi mañana empantallada pensaba ir a entrenar, pero me he dado cuenta que no tengo nada en casa. Así que me voy a hacer la compra porque la necesito. Bueno, acabo de llegar a casa. Os enseño rápidamente mi compra, como siempre. Me pongo a colocar todo y hacerme algo rápido de comer que tengo muchísima hambre. Primero, suavizante y también este perfumador que creo que ya se los he enseñado en algún vídeo que tengo por el canal de mis favoritos del Mercadona. Que intento no comprarlo mucho porque es un poquillo caro en comparación con el típico suavizante normal. Pero huele increíble. Es como un perfumador y no sé, me encanta. Latinas, yogures, naranjas, manzanas, mandarinas, lomo de pavo, arroz integral, que esto muchas veces me salga de la vida porque lo pongo en el microondas un minuto y medio y listo. Pajitas, agua con gas, pan de este campeón del mundo que está buenísimo. Y por último, los caprichos que nunca pueden faltar. Ahora me he enviciado como una niña pequeña a estas galletas que son mini galletas de chocolate. Y no sé, me pongo a ver la tele o a estar en el sillón comiendo esto como una niña pequeña. Y luego también he cogido estas que estaban como novedad en Mercadona, así que bueno, tienen buena pinta. Eso ha sido todo, me voy a poner a colocar y a prepararme algo de comer porque tengo muchísima hambre. Así que nos vemos. Bueno gente, les voy a enseñar a hacer la comida más rápida del mundo. Y que seguro que estos ingredientes los tienen en casa 100%. Pimienta roja, pimiento verde, cebolla, unos tomatitos cherry que también he encontrado en la nevera. Lo ponemos aquí un radito, está listo, le ponemos encima un huevo, esperamos a que se haga. Y por último le añadimos un poquito de queso rallado, así que bueno, cuando esté el resultado final os lo enseño. Nos vamos a mover el boli. ¡A que este es el mejor momento de todos los vlogs! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, y hoy para cenar, piadina, de jamón serrano, canónigos y mostrarilla. So send me, lights and angels, help me, through the changes, and I'll be, waiting on Christmas night. So send me, lights and angels, help me, through the changes, and I'll be, waiting on Christmas night. Ya para empezar con el día. Ya he ido a entrenar, he llegado, me he dado una ducha, me he cambiado. Ahora os enseño lo que me he puesto, pero en realidad no me he complicado mucho la vida. Y ahora voy a salir de casa porque he quedado con mi amiga Nook para desayunar. Bueno, más que desayuno, esto será ya un brunch porque son las 11 de la mañana. También hemos quedado luego para conocer a... Madre mía, me hace demasiada ilusión contarles que voy a adoptar un perrito. Así que vamos a tener un nuevo miembro por aquí por el canal que pronto podréis conocerlo. Siquiera yo lo he conocido porque debe estar el primer tiempo con su mami. El chico que me lo va a dar me ha dicho que ya ha abierto los ojitos y ya como que empieza a caminar. Así que hoy iremos a verlo. Y bueno, que me hace muchísima ilusión porque es increíble el amor y la compañía que nos pueden llegar a dar. Así que bueno, hoy lo vamos a conocer. No me voy a enrollar más, os enseño lo que me he puesto y nos vamos. Bueno chicas, pues me he puesto esta camiseta básica de Sara en ese color tan mono. Pantalón vaquero, tenis que estos ya se los he enseñado. Son de hoy y yo, de ahora de nueva temporada y son súper súper cómodos. Hoy me he hecho esta trenza porque tengo el pelo bastante sucio. Pero mañana voy a la pelu. Necesito ya cortarme y no sé si hacerme algunas mechas más, no sé, no lo voy a pensar. Así que dije, ya me aguanto hasta mañana. Bueno, y bueno gente, que dicho esto, nos vamos a por el video. Ojo al pintón. ¡Qué pinta! ¡Molly! Luego vamos a conocer a tu nueva compañera o compañero. Desayuno listo, nos vamos a conocer al nuevo miembro de la manada. ¡Hola! Te presento a Manchita. ¡Molly! ¿Tú qué piensas? Te tiene calor, ¿eh? ¡Es que es Manchita, Anouk! ¡Es que es Manchita! ¡Es que es Manchita, Anouk! Bueno gente, pues ya estoy en casa. No puedo explicar lo feliz que estoy. Por favor, o sea, ¿cómo se puede querer tanto algo que es tan pequeñito? Realmente no me lo puedo traer conmigo todavía porque es muy pequeñito. Todavía tienen que estar unos cuantos días con su mami. Tendré que esperar. Ni no veo la hora de tenerlo conmigo. No sé si le voy a poner Manchita, pero no sé, desde que lo vi me salió ese nombre. Como tiene varias manchitas así, negras. No sé, estaba pensando si Manchita o Coco, pero como que Manchita le pega. Así que no lo sé. ¿Veis cómo estáis emocionada? Que le he comprado hasta un suéter el otro día, fue a un bazar. Y lo vi y dije, no, esto tiene que ser para mi perro porque me encanta. No sé ni siquiera si le va a servir porque está demasiado pequeñito. Pero lo voy a hacer esto. Dije, ¿me lo tengo que llevar? ¿Me lo tengo que llevar? Bueno gente, pues me dispongo a planchar. Por aquí ya tengo todo. He puesto para motivarme un poquillo Netflix. Estoy viendo Sky Rojo, que ya salió la última temporada. Así que nada, hoy es lo que toca. Bueno, me he preparado para cenar a Rostre Delicia. Y aquí estoy, que voy a hacer un pedido en Shein. Vamos a volver a colaborar juntos. Recuerden que tengo un código del 15% de descuento. Así que se los dejaré por aquí. Porque está activo, así que lo podéis utilizar. Y nada, que ese sería el plan de mi noche. Hola, hola, hola. Ya estoy por aquí. Hoy me he levantado, he desayunado, he ido a una clase de spinning. Que hacía días que no iba y ya mi cuerpo me lo he estado pidiendo. He llegado a casa y creo que me voy a quedar con estas pintas el resto de la mañana. Porque tengo que ponerme ya a empaquetar pedidos y hacer cosillas de los mil. Así que a eso dedicaré mi mañana de hoy. Luego esta tarde tengo cita en la pelu. Que necesito ya cortarme un poco las puntas. Y no sé si hacerme algunas mechas más. Siempre me suelen preguntar muchísimo por el tema pelo. Que dónde me hago las mechas, que quién me las hace, que cómo me las hacen. Pues hoy os voy a llevar a la peluquería Alhambra. Que para los que sois de Tenerife está en el sur, en el Parque Santiago 6. Os la puedo recomendar con los ojos cerrados. Porque son unos auténticos profesionales. Y bueno, gracias a ellos pues tengo el pelo como lo tengo hoy. Confío plenamente en ellos. Así que se los puedo recomendar 100%. Y nada, que dicho esto, me voy a poner a trabajar. Así que nos vemos luego. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. With everyone's around. To share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice so special. Cause I'm hoping for us to fall in love. In this winter wonderland. Bueno gente, hoy no me he pasado mucho por aquí Porque he dedicado toda mi mañana a trabajar Luego comí, he hecho una pequeña siesta Y nos vamos a la pelu Let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing? In Christmas times We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I Wanna hang out with my friends and family Making angels and we send you away Doesn't matter if it's Christmas in my heart And I can promise Santa's coming to visit No, he wouldn't miss this In Christmas times Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the sky like painted in blue No, I love you Me encanta Vamos a cerrar la pelu Adiós, vamos a cerrar la pelu, Milly Adiós Yo quiero dormir ya, por Dios Adiós Adiós Bueno, ya lo dije hoy en el vlog antes de venir Pero son unos auténticos profesionales y tienen que venir sí o sí porque lo puedo recomendar con los ojos cerrados que me da igual Lo puedo recomendar Parece que les estoy haciendo la pelota No, no hace falta No hace falta Solo hay que verte, Milly Solo hay que verte Definitivamente no tengo vergüenza Encima de que cierro la peluquería Me invitan a comer Por supuesto ¡Hombre! Bueno, gente, ya estoy en casa Me hizo bastante tarde porque fuimos a cenar Había llegado a casa, me he dado una ducha Me veo súper rubia Pero me gusta Yo me he cortado como unos cuatro dedos porque ya es que lo necesitaba Me voy a ir a la cama Mañana es otro día Buenas noches Chao Buenos días, hoy les parece buenos días Una Milly que se ha levantado un poco rubia Pero me encanta Nos vamos a mover hoy ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a dedicarme a grabar reels Así que por eso voy con estas otras pintas Como es de bonita esta falda Este Luz 1000 Está disponible en la web Y además también está en color oro Así que nada Así que nada Con estas pintas Me dispongo a grabar reels Con looks Para estas fiestas Así que a eso voy a dedicar mi mañana de hoy Nos vemos luego Ok Vamos a ver Vamos a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy esperando ahora de grabar reels Y van a ser las 2 de la tarde Ya casi Mirad que mono mi fondo de pantalla ¡Me encanta! Creo que esta tarde voy a intentar ir a ver a Manchita o a Coquito En realidad son dos Y me va a costar la vida decidirme porque me los quedaría los dos Una pena porque donde están ahora viviendo está un poco abandonado Y bueno La historia es más larga de lo que parece Y sinceramente los adoptaría los dos Pero ahora solo puedo coger a uno Pero es que me va a partir el corazón el otro también Así que bueno No sé Tengo que decidirme Intentaré esta tarde después de comer Ir a ver si está su dueño allí con ellos Y me deja verlos A ver cómo están Tengo mi casa hecho un desastre Pues la situación también la tengo hecha un desastre Así que me voy a poner a ordenar todo este desastre Y creo que me voy a preparar mi comida salvación De cuando me preparo el típico gotito este de arroz que me salva la vida Lo pongo un minuto en el microondas Con atún, millo, aceitunas y todo lo que pille en la nevera Así que bueno Nos vemos luego ¡Suscríbete! 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 Hola, hola, hola Buenos días Nos vamos a entrenar Hoy creo que voy a ir a spinning Y luego voy a una clase de pilates Para empezar el fin de Como tiene que ser Así que voy a salirse de casa Nos vemos luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me fue toda la tarde Tampoco me encontraba muy bien porque me dolía bastante la cabeza Ahora me siento un poco mejor Me he dado una ducha He puesto una lavadora He bajado al súper a comprar una botella de vino Porque hoy es viernes Y ya saben que yo soy muy de vinos Y sobre todo el viernes me encanta Además hoy es la final de Gok Talent Así que pienso prepararme una cenita así de picoteo Mi copita de vino Y ver la tele Ese es el planazo que tengo para esta noche Y poco más Lo siento porque no he lavado casi nada Pero bueno, todos los días no pueden ser igual Voy a vender la lavadora que he puesto antes Me voy a preparar mi cenita Y no sabía si igual hacerme las uñas antes de cenar Pero estoy que hoy me da todo pereza Así que creo que lo voy a dejar para mañana Y nada Me prepararé la cena tempranito Y poco más Igual le hablo a Nook por si le apetece venir Ya os iré contando Qué hago con mi vida Bueno chicas Y por aquí tengo todo el buburrí Para prepararme una super cena De picoteo Ya sé que esto no es lo más sano del mundo Pero es que me apetece Hacía un montón que me apetecía Hacer algo así He comprado hoy en el Lidl Esta mini tortilla Tiene buena pinta A ver qué tal está Por aquí tengo quesitos Picos Uvas Aceitunas Y nada Me voy a poner a preparar todo esto Y ahora os enseño Música Música ¿Qué pintaza tiene esto? Al final he dejado la tortilla que compré hoy en el Lidl para mañana porque me parecía que iba a ser mucho Así que nada, planazo de viernes, muy viernes, me encanta Es que no existe mejor plan, o sea, para mí no existe mejor plan que estar sola en mi casa bebiendo un vino, viendo la tele, comiendo todo lo que me apetece Es uno de mis planes favoritos, con mi plan favorito me despido por hoy Buenos días del sábado, hoy he quedado con Anok Nos vamos a entrenar juntas, así nos motivamos un poco más y vamos a por el día Nos hemos venido a ver esta ratita peluda Hemos venido a ver este Mírala ¿Por qué te he hecho tanta de melas? Ratita peludita Gente, ya estoy por aquí, he ido a entrenar con Anok Luego fuimos a ver a Manchita porque me moría de ganas Es que ya sé que estoy un poco intensa con el tema Manchita pero me muero de amor, estoy enamorada de esa bola de pelo Me he dado una ducha y ahora voy a comer que Sergio ha preparado papas guisadas con atún Y luego creo que voy a aprovechar para hacerme las uñas Bueno chicas, pues terminé de comer, estaba buscando inspiración Y me las uñas así un poco navideñas Acaba de hablar a Anok y me dijo que yo también pensaba hacérselas hoy Como somos vecinas voy a subir a su piso y así Y así nos las hacemos juntas, así que ya os contaré qué tal sale esto Chicas, el resultado final de hoy no ha sido el mejor, lo reconozco Pero bueno, aún así se los enseño Creo que yo es que haciendo cosillas de decoración no soy la mejor No, para nada Pero bueno, es lo que hay Intenté hacerme unas uñas navideñas y creo que me he pasado Me he pasado con tanto brilli brilli Pero bueno, así se va a quedar Acabo de llegar a casa y creo que me voy a preparar algo ahora para merendar Y creo que me voy a hacer un batido Luego también he quedado con una amiga para cenar Que nunca ha salido por aquí por el canal Porque pasamos siempre muchísimo tiempo sin vernos Esta embarazada y tengo muchísimas ganas de verla a ella y a su pancita También voy con Sergio y su novio, que también se llama Sergio Así que nada, ese es el plan que tengo para esta noche Me voy a preparar algo para merendar y luego nos vemos Bueno, me he preparado un batido de fresa, frutos rojos y plátanos Y ahora me dispongo Y ahora voy a editar un ratito este week más Así no lo dejo todo para mañana Porque ya mañana es domingo Y me veo toda apurada para editar todo el vídeo Que al final es el contenido de toda una semana Y no sé, no quiero dejarlo todo para mañana Os enseño lo que me he puesto Pero sinceramente no sé ni siquiera si vale la pena Porque voy todo de negro Hoy no me he complicado la vida Pantalón, esa blusa que es de Stradivarius de hace muchísimo tiempo Pero me encanta Estas botas que son de Stradivarius También de nueva temporada Y son súper súper cómodas Puedo este bolsito porque ya que lleva todo de negro Por lo menos para dar un poco de color Y nada, eso Que voy a salir de casa Así que nos vemos luego Buenos días de domingo Aquí una que hoy le ha costado muchísimo levantarse Son las 9 de la mañana Tengo una cara de sueño Que madre mía Y voy a salir de casa porque he quedado con Manuk Para ir a caminar y dar un paseo Así que vamos a por el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me creo que ya la próxima semana Termina, acaba todo esto de Vlogmas, Weekmas Y bueno, comencé haciendo Vlogmas diarios Y luego esta semana Weekmas Pero lo importante Es que seguimos aquí Y no me creo que la próxima semana Ya será 24 de diciembre Además que es una fecha muy muy bonita Yo siempre intento pasarlo con mi madre Porque no tengo mucha familia aquí Pero este año lo voy a pasar con mi amiga Anouk Anouk está sola Siempre suele ir a Holanda con su familia Pero este año tampoco pudo ir Así que bueno, como ella está sola aquí Y yo también Pues dijimos, mira, lo hacemos juntas Y al final también somos vecinas Así que muchísimo mejor Porque no tenemos ni que salir de casa Así que vamos a pasarlo juntas Y nada, que yo os contaré la próxima semana Y que no me creo que quede tan poquito Para que termine todo esto Espero que os haya gustado esta semana conmigo Os leo en los comentarios como siempre Y nada, que os mando un beso Un abrazo enorme Que tengáis un súper buen domingo Yo ahora me voy a dedicar a terminar de editar este vídeo Subirlo Y bueno, que esto lleva su tiempo Quisiera tenerlo listo para las 2 de la tarde Así que voy a intentarlo Luego, esta tarde No voy a seguir grabando Porque va a ser un domingo muy domingo Y quiero limpiar el piso Y bueno, para empezar un poco la semana Con todo mi piso ordenado, limpio Y como debe ser Así que nada, que os mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chau